Oración a San Miguel Arcángel para protección. Hola y bienvenidos a un nuevo video. Si es primera vez que nos estás viendo, me gustaría invitarte a que nos regales un me gusta y compartas con tus amigos. Si quieres saber más acerca de otras oraciones relacionadas, te invito a que visites nuestro sitio web oraciones.pro o descargues nuestra aplicación. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Todos los enlaces los encontrarás en la descripción de este video. En este día, ruego que tu protección y tu bendición caigan sobre mí. Yo te pido con todo mi corazón que una vez más limpies mi camino de todos los peligros que me acechan. Te lo pido, ángel mío, porque tu protección sagrada me ha salvado de todo lo malo hasta el punto de mi vida. Y sé que con tu ayuda podré continuar mi camino sin ningún inconveniente y con la seguridad que me brinda tu santísima aura protectora. Estaré agradecido eternamente por todo el bien que has traído a mi vida, por todos los favores, el cuidado y el amor que me has brindado. Espero que nunca me desampares. Amén. Amén.